Hoy es un día de fiesta, los niños, toda la comunidad educativa estamos felices de poder recibir esta obra. Después de tantos años. Una obra iniciada desde el 2018, gracias por ayudarnos esta alegría tan grande. Agradecemos de todas maneras al señor alcalde de la construcción y de la finalización de esta obra que es el coliseo que va a favorecer la práctica deportiva de los muchachos y de la educación física. Nos construyeron las canchas, nos pusieron el techo de la cancha, nos construyeron más aulas y más baños. Estamos cumpliendo a los yumpeños con hechos. Estamos entregando la obra que se hizo aquí en la institución educativa Titán. Este polideportivo que les permite a los muchachos hacer deporte en mejores condiciones, pero también aulas STEM, aulas de bilingüismo, tener áreas especializadas donde nuestros muchachos se preparen al contexto de hoy. Porque la transformación de Jumbo es de todos. ¡Gracias!